Y nuevamente, el ídolo del Ecuador, Williamcito Kika En esta vez, junto al Audiosistema Lacer Internacional Con el legendario de la música ecuatoriana José Pilamonga, dale duro maestro Para que aprendan los que no saben Me robaste el alma y mi corazón Te amé demasiado y eso fue mi error No sé si fue ingenuo el creer en ti Que me amabas mucho como yo te amé Tal vez fue mi culpa quererte así Te amé demasiado y eso fue mi error Caricia muy falsa decidí de ti Con tantas palabras y nada de amor Cuanto te quería y no te bastó Te sigo queriendo y eso fue mi error Recordando todo cuanto llorarás Amor como el mío nunca encontrarás Me robaste el alma y mi corazón Me robaste el alma y mi corazón Te amé demasiado y eso fue mi error No sé si fue ingenuo el creer en ti Que me amabas mucho como yo te amé Bueno, si tú no me quieres Al mirarte en la esquina Encontraré otras mejores Si o no Vaya un abrazo Para la gente hermosa de la costa ecuatoriana Guayaquil Guayaquil Pa' voy o ventanas Acha voy Me robaste el alma y mi corazón Te amé demasiado y eso fue mi error No sé si fue ingenuo al creer en ti, que me amabas mucho como yo te amé Tal vez fue mi culpa al quererte así, te amé demasiado y eso fue mi error Caricia muy falsa decidí de ti, con tantas palabras y nada de amor Cuanto te quería y no te bastó, te sigo queriendo y eso es mi error Recordando todo cuanto llorarás, amor como el mío nunca encontrarás Tal vez fue mi culpa al quererte así, te amé demasiado y eso fue mi error Caricia muy falsa decidí de ti, con tantas palabras y nada de amor Con el estilo propio, desde Guarán de Ecuador, el ídolo del Ecuador Williamcito Kika, para todo el Ecuador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!